Milton Casco, se va al vacío Nacho Fernández, lo vio, pelota para Nacho Fernández y entonces penal, penal para River, penal para River sobre la espalda, chocan chocan a Nacho Fernández que lo aplaude a Milton Casco por el pelotazo que le tiró penal para River, es que para mí fue penal, para mí también, para mí también pero vamos a acotejarlo, hay una carga atrás, no hay ninguna duda ¿No está Bragueri? Sí, claramente penal, claro penal, ni el bar se falta Abajo y arriba, perfecto el árbitro del partido, penal para River señores